¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Acá el Facandets, estamos en una nueva bio reacción, vamos a estar reaccionando como pueden ver acá al álbum de Litquila que salió a las 10 pero lo estoy reaccionando ahora porque estaba comiendo, porque yo tengo que comer comida porque si no me muero y no tengo ganas de morirme la verdad porque quiero escuchar esto, así que acá tenemos las 14 canciones, bueno 13 vamos a reaccionar en realidad porque esta ya la reaccioné, la tienen la reacción ahí porque salió antes y vamos a reaccionar, la primera es California, que bueno ya es un tema que ya sacó y ya lo reaccioné así que ya lo reaccioné así que lo tienen por ahí también, pero lo vamos a escuchar todo porque lo vamos a escuchar todo, también les voy a decir que van a tener acá abajo en la barrita de YouTube dividido por canciones, o sea que si quieren ir a escuchar, no sé, tu vieja con tu mamá jugando a Fortnite van ahí y Tucson eligen la canción que ustedes quieren y no va a tener tanta adicción como siempre tengo en mis cosas de que hacer con mi cara, no sé qué, así que ahora van a estar todos viendo así nomás porque si no, si tengo que editar una hora el álbum está muy mal, así que vamos a escuchar esto, le voy a dejar el like y vamos a escuchar California a ver, todo esto está la letra allá arriba, me sirve una locura me gusta mucho todo el rosita porque el rosa me encanta y justo, miren, queda como el marquito, así que queda épico, me encanta te mazo California, te mazo me está volviendo loco en verdad aprendí a volar voy directo a California no supe más nada de la que me dijo el lobia no es hora de borrar tus chicas de mi memoria esta tristeza es más fácil en first class que aprendí a volar voy directo a California no supe más nada de la que me dijo el lobia hora de borrar tu chicas de mi memoria esta tristeza es más fácil en first class 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 la máscara también, rosita, me ha sido una locura es más fácil en first class en first class en first class entre el desorden encontré tu cosas en mi a ver, esto me encanta y esto también y que se vea todo así como blanco y negro y las cositas en rosa resaltando me encanta y las letras allá también se agarró la calavera que saca el bolsillo que haces, que haces para grafitear no tiene más Bad Vergleich y el desorden EMB Evil chyba posed en Mount Speaker 1 ON voy directo a California donde no supe más nada que me dijo el lobia hora de borrar tu chicas en mi memoria esta tristeza Uy, justo golpea el coso, ¿vená? ¡Jujú! El cosito este. Como ya les dije, si quieren adelantar esto y ir a escuchar la canción que ustedes quieren, yo un poco voy a reaccionar a todo, porque obviamente voy a reaccionar a todo, porque es el álbum, todo el álbum, Anasic. Aunque yo la haya escuchado esta. Perfecto. California es una bestia, me encantó muchísimo. Seguimos con la otra, en la oscuridad. Esta ya es nueva, con la Mari Becerra. A ver, a ver, acá se viene lo nuevo. No vamos a dejar el like, el anuncio, porque, bueno, porque está divertido el anuncio. Sí, vas a quedar de lápiz como tu vieja. A ver, en la oscuridad. ¿Esto seguirá como en la anterior? Claro, porque ya está sentado, sigue. Es un video que sigue. Esto es perfecto. ¿Fes? No vamos a dejar de nadar. No vamos a dejar de nadar. No vamos a volver. No vamos a dejar de nadar. Si tu te mueres por mi Y yo me muero por ti Hagamos las puertas cerradas Que nadie se va a enterar en la vida Se pone triple X cuando usa mi XL Si quieres tenerlo prendo el faro Mi cabeza alucina se imagina que te mueve Nada, el lead en el reggaetón es lo mejor que me pasó en la vida Es un striptease para mi está motivada Los efectos de la recargación del arma Y el disparo Ya le perdí lo que está haciendo este Porque estoy mirando mucho la letra Ah, va a grafitear acá también ahora Va a grafitear Se me ve pelotudo, yo no digo grafitear Y yo me muero por ti Ah, vamos las puertas cerradas Que nadie se va a enterar en la vida Ya decía, mami quiero estar a tu lado Ver como se siente mojado Se me tía que bailaba bien apretado Su cuerpo y el mío sudado Y yo le dije con las luces no Pero si vamos para el oscuro Que temazo la puta madre No, que temazo No, terrible amigo Voy a escuchar todo el día Todo el día el álbum de Likila voy a escuchar Todo el día No podemos arrancar así No podés arrancar con la Mari O sea, que querés piñas en la cara Bueno, vamos a escuchar el otro Este está solito Sé que no te gusta estar so A ver Ahora que me olvidé el like Ojo, cambio el lugar Está en un auto Todo rosa, me sirve Épicos videos Son míos, clavo Uh, y la letra ahí Uh, y la letra ahí Uh, y la letra ahí En un auto Tiene una mini cintura Y eso Se de cabrón Quiere irse pa' la luna Y en mi casa ya se so Ojo Uh Se de que no te gusta estar so Oh, oh, oh Se de que no te gusta estar so Oh, oh, oh Se de que no te gusta estar so Quiero un chico independiente Nada más Pero todo lo que No, no, no. No, no, no. Cuando el lead se pone así, se pone así como si me molesta mucho el pelo, estoy tocando todo el video. Cuando el lead se pone, se pone ANIJ, y te tira ANIJ, muchas, no sé qué digo. Qué palazo la puta madre. No, no, no. No, no. 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 ¡Oh! hermoso amigo me encanta si miro mucho para allá porque tengo la doble pantalla y tengo el OBS viendo si se graba bien todo no que temazo la concha mi hermano hermoso 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 bueno vamos con el otro lo podría estar puntuando no a ver este de california le voy a dar un 8 de 10 este le voy a dar un 9 9 no este no este el de maría este un 10 este un 10 y de que acabo de escuchar donde que me salté algo que hice porque puse este yo soy estúpido que hice WTF bueno puse ese porque pintó pero en realidad era este ya me parecía que estaba en el auto no porque es todo un vídeo corrido bueno era este parece el que seguía porque ve ya está ahí con la cosa pero bueno ya los spoile hice el otro primero si medio retrasado que todo tiene un precio y tuve que aguantar esa presión ción decir hoy al coño yaных este touched haciendo ellos bueno o los conozco sus intenciones, se borraron como una estrella a buscar, yo ahora todo el dinero me lo guardo my back my back, my back, my back, yo ahora todo el dinero me lo guardo my back, my back, my back y quiero tener mas calle, my back, my back, my back, no, terrible amigo, esta loco este tipo oh oh no oh 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 No, no, no No, no, no Está loco amigo Mi bag, mi bag Encima lo mejor es que son bastante largos los videos, o sea 3 minutos todos, o sea está mal de la cabeza este tipo A ver, vais claro porque yo terminé y me lo puso acá cuando puse recargar la página, entonces puse este porque pensé que era el tercero, soy un pelotudo Bueno el tercero era este, ya lo escuchamos muy bien, con el duco ahora, mala mía, a ver A ver, a ver, a ver Estuve esperando a que me responda todo el día, contándome que pasaría si me responde, eh, eh, eh Muy mala mía, estuve esperando a que me responda todo el día No, no, la base es una cosa de loco amigo Estuve esperando a que me responda todo el día, contándome que pasaría si me responde, eh, eh, eh Sé que ese bobo deja toda esta, tu anímico siempre al mínimo, pero ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Aparte también el duco, amigo, como la Mari. O sea, que no sea solo un fit. O sea, es un tema de los dos. Me encanta. Están hacia el duco, ¿no? ¡Oh! 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 No, no, el estribillo es una cosa. Preguntándome qué pasaría si me responde. ¡Eh, eh, eh! Muy mala mía. Estuve esperando a que me responda todo el día. Preguntándome qué pasaría si me responde. ¡Eh, eh, eh! Es un 10. Bueno, ahora sigue a tus pies con Ruger. A ver, Ruger y Lit. ¡Uy, lo que se viene! Sí, sabía que quería de rato. Yo no perdía mi tiempo y nunca fuiste para tanto. Ya no importa si no estás aquí. Sé lo mucho que te duele no volverme a ver. Sabes bien que por más que quieras no me tienes a tu piel. Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. No hay oportunidad pa' volver, mami. Buena intro de Ruger, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Y ya no soy el mismo y te tengo que decir Mami no me tienes a tu pie Que bien que queda O sea con todos No puedo creer No se como explicarlo Las dos voces quedan perfectas Ni te das cuenta cuando canta una y el otro Se pica Esta es más tranquila igual Que las otras Me cerraron el orto Este más tranquilo Y vino Ruge y dijo A ver pelotudo correte un poco No quiero fama Ni trama Ni cana de volvía Si te quiero Quiero que te vayas Mi vida y no vuelva Para ser sincero Solo le conté de mi No entiendes lo que siento De lo nuestro me arrepiento Porque Yo sabía que quería de rato Yo no perdía mi tiempo Y nunca fuiste para tanto Ya no importa si no estás aquí Sé lo mucho que te duele No volverme a ver Sabe bien Que por más que quiera No me tienes a tu pie Tiempo pasa Y tu etapa ya la pasé No hay oportunidad Pa' volverme a ver Ah, terrible palazo Che, este tipo Ahora que me pongo a pensar Terrible gana, ¿no? De estar 14 videos acá Mirando la cámara Está aburrido, por Se ve que me uses Me uses Mami no me tienes a tu pie El tiempo pasa y tu etapa ya la pasé No hay oportunidad pa' volver No a ver Uh, me cansé Que me uses Me uses Mami no me tienes a tu pie Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé No hay oportunidad pa' volverte a ver Terrible, amigo A este le voy a dar un 8.50 Le doy el espacio un mami, amigo Se fueron a la verga Eh, pará que por qué me después me pierdo No hables mal de mí Acá Seguimos A ver Lit Sol otra vez A ver, a ver No tengo ganas de escuchar esa canción No tengo ganas de ver la televisión No quiero darte flores No menciones mi nombre Aunque quisiera revertir la situación Es demasiado tarde pa' pedirte perdón Todos esos dolores Los convirtió en rincón Y tú con quien estás Yo perdiendo la cabeza Por olvidarme de ti Si me respetas Ya no menciones mi nombre Cuando estás por ahí Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Dices Pero no puedo Dar las manos Dar al fuego Por alguien que no volví a ver Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Me volví a ver Y baile, muchachos Mira, mira, me gusta Me gusta Su promesa cruzado te da Ahora no quiero volverte a ver Me llevo el dato de que hablaba mal de mí ¿Quién puede creerle si se hizo una mitomana Y antes era una ninfuemana Que resentía por mí Se me quiso vengar Pero sabe la verdad Y no puedes evitar que salga la luz Y la que la haga confusca Tu hora que lleno miles Por fin de semana Me mira con cara De todo está bien Pero si no pasaba hablando mierda Uy, se va, se va, se va Ah, se va acá afuera Ya la spoileé esa Mi nombre cuando estás por ahí Me llevo el dato de que hablaba mal de mí A mis espantas Pero no puedo Poner la mano Ya en el fuego Por alguien que no volví a ver Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Me volví frío como el hielo En su promesa cruzado te da Ya no quiero volverte a ver Me llevo el dato de que hablaba mal de mí Se convirtió en lo distante de la y Tiro una story diciendo De que estaba soltera Que yendo también cero Pero soy animaltera Pero es un motivo Que lo tomas que activo Vivo la vida como quiero Siempre ocuparme por vos Hay dos caras en la moneda Pero ya se le cayó La falsa más cara que lleva Y el viento se la llevó Alto palazo, amigo Este es un 10 Este es un 10 Son musta en el auto Este es un 10, amigo Terrible, terrible tema Uy, con FMK encima No me puedo creer A ver, a ver Otro anuncio más Si le encantan los anuncios Che Lick, obviamente A ver, a ver Ese mensaje FMK Big One LIT Ok Ahí va a flotar, va a flotar Ojo No debo tener wifi Porque no hay señal de ti Mami, me volví fan Tu compas y tu tatuaje Me encanta cuando te pones Encima de mí Lo del espacio, mami No lo puedes pensar Y si me besé Le cambia el rostro Nunca tú Pon loco así Si te gusta como L y te Te desviste Yo no bailo pero tengo un flow Grace now Mami, te gusta mi look Look at me now Se gusta mi look No No No, no 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 puede tirar esas barras Me siento Jack Extraño mundo Porque claro Jack el extraño mundo Conchito hermano Me siento Jack Tú no se extraño Llévame a que lo conozca Sé que te mueres de ganas Solo deja que te lo haga una vez más Pa, pa, pa Un recuerdo cuando te vi No lo niego Me sorprendí Estaba tan divina Que me derretí Me acerqué pa' decir Que tal si bailas pa' mí Baby, tengo para estar Oh, oh, oh Dime Que quieres comprar Ey Que te llevo pa' Chanel Lo ofendi Es seguro Y mami Ta' tremendi Mami Solo quiero verte daily Tú eres mi Priscila Yo tu Presley Yo de Femekam Mío La muerte me persigue Dime Cuando vamos a verlo Oh, oh Baby Y tú eres para mí Y yo para ti Oh, yeah Yo lo descubrí Oh, yeah Llegué a la ciudad Esperando ese mensaje No te gusta tener wifi Porque no hay señal de ti Nah, el estirillo es épico Me volví fan de tu cuerpo Y tu tatuaje Me encanta cuando te pones encima de mí Nah, ese también es un 10 Eso también es un 10 O sea, si no le pongo un 10 Tendría que irme a dormir Mirá, este fue dos minutos Mirá Fue más cortito este Esperá, ¿por qué termina así de una? Es como que Le dejaría un poquito más Pero bueno, está bien Me gusta, me gusta Bueno, a ver ¿Cuál va ahora? Dame una night O con el Tiago Porque este, claro Este ya lo escuchamos O porque lo salteé Porque soy un pelotudo Así que ya lo escuchamos Y estuvo épico Y este, vamos a ver ¿Qué onda? Con el Tiaguito PZ acá A ver ¡Paz! 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 ¿Cómo va a entrar tía boca? La va a romper toda Amigo, que variado que son los temas de este hijo de puta ¿Cómo va a entrar tía boca? 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 Este es un 9.50 ¿Cómo va a entrar tía boca? 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 Esto apare en el auto ahí, nazi Volumen al 500.000 Uy, lo vio adentro Alta transición ¿Esto cambió de color o el otro era muy fuerte y me dijo ciego? Es como más tranqui ahora el rosita Se cambió de color porque ahora mirá Ahora cuando se pinta antes de aparecer la letra es blanca Antes era más como naranja y rojo Grafiteó todo, chau No, está horrible Inverso Amigo, está totalmente loco Este es un 10 también Esto, el album en sí es un 500, 404 No puedo creer que esté tan enfermo la cara Hechizame Ya está solo igual, ¿no? Ya no canta con nadie más No, ya hicieron todos Hechizame A ver este Uff No Eso también es más chino Terrible eso Ahora volvió el rosita más fuerte Se ponen roja las letras antes de aparecer Se ponen roja las letras antes de aparecer Esas barras me encantan Se ponen roja las letras antes de aparecer Llega al 10 pero me gustó una banda Un 850 le daría me parece ¿Cuánto falta? Ya termino Estoy quedando ciego Tanta a mirar las letras Me voy a quedar sin los ojos Epico, épico Creo que le doy un 850 todavía en ese puntaje Me gusta Bueno, a ver ¿Qué falta? Change y soy uno más Vamos a escuchar Change Ya la escuché Ya todos la escucharon Me la sé de memoria Pero la voy a escuchar toda porque quiero Esta reacción la tienen En el canal Van a tener ahí la tarjeta de lista de reproducción Para ir a escuchar todo lo que les dije Si quieren Si quieren, obvio Cambié mi vida en mi coche Por mi noche sin horario Cambié la vida de mamá De que piso un escenario Cambié un techo de chamate Nuchan con sin baño Se lo clave al enemigo Somos un grupo enemigos Tengo tu pitch live Me están mirando live No tengo ni un clon Tengo uno que te copio Pero no le salió Este tema es muy bueno Yo creo que es uno de los mejores de lead Y capaz que el mejor para mí Me encanta Se debe estar escuchando tarde lo que yo canto Así que mejor cierro el orto, ¿no? No, no puedo Tengo que cantarlo Low, 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 low Cambié mi polaridad Negativo y positivo Con la Nike en reflectivo Me mira y yo ni la mira Porque sé Te hay código que no se puede Mientras bumbos de la mano Del que te da de comer God damn Yo solo ando en la calle Y pasa el tiempo Ghost plan Jumping Face Lo que, lo que, lo que sé No es lo mismo que te cuentan Te lo cuentan al revés Y antes de los 23 La palda tengo nadie Sigo, tivo, sigo, flex Me contan su pelo, digito No soy un Digimon Pero maniqui Dijimos que nunca damos el mini El mini movimiento Que haga mal Lo vamos a dejar En el estado de lo que pico Que el man Quieren duplicar Yo soy lo trípico Que está Y queremos estar Ya no soy un pibito Tampoco soy un cínico Maniqui Cínico No se es alírico Te voy a quemar Con alcohol etílico Gente, conoce el lit Pelotudo A mí, sí Me la sé Porque estoy Escuchando todo el día Porque hablas de mí Yo no jodo con pins Sigo bajo perfil Y aunque diga que no, 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 no Sigo ching porque ando Lo, 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 lo Y aunque diga que no, 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 no Sigo ching porque ando Lo, 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 lo Y aunque diga que no, 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 no Sigo ching porque ando Lo, 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 lo Terrible palazo A ver El último Me gustó que haya incluido Change y California La verdad Me sirve una locura Vamos a escuchar el último A ver Soy uno más Nah, ya está Ya empezó bien Ojo, ahora hay luz Hay más luz acá ¿Dónde están las letras? ¿Qué hay una maca acá? ¿Qué es esto? Ah, está Pero pará Entonces Yo no estaba seguro Si era una pantalla Que estaba ahí O Lo están haciendo con edición Si lo están haciendo con edición Es lo mejor que vi en mi vida Porque el chabón pasa por ahí Y las letras no se ven Ah, no Debe ser un proyector Yo soy un pelotudo También no tengo que hacer Que voz rara, ¿no? No, en este tema Tению ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!